De regreso, Mirta Ya sabes tres años a la sombra No quiero saber si me fuiste fiel Yo sé que una mujer valiente se inclina igual Para el lado de la cel Sabime algo, Mirta Parece mentira el verte como antes Pero para el que vuelve del infierno Ya no hay más fantasías Solo quiero un tiempo hablando Pero eso, Mirta, nunca lo sabrás No es necesario que estés alegre ni que prendas la luz Entre despacio sin que me vea nadie La noche se abre como un abrigo, Mirta Y es un sábado más Como dice el tango Mirta, contame como al mar Haced cuenta que estuve navegando Es casi lo mismo Es casi lo mismo Solo cambia el paisaje Abajo el mar Que nunca se ve Arriba el cielo El cielo raso Y tu foco Y tu foco en la pared La moda ha cambiado un poco, Mirta Ya no hay ni un pelo largo Ya no hay ni un pelo largo Todos parecen soldados Me siento parado En un cementerio Me recibió el frío De un nuevo gobierno Mirta, no recuerdo ni tu cuerpo Y ahora me voy Ya no me voy, Mirta Para vos soy un extraño conocido Si no estoy llorando No ves como me la aguanto Debajo de la cama Asomar sus zapatos Mirta, gracias por todo Salgo a la verja Parece que ha llovido En la estación retumba La estrella del norte Ven y a verme cuando salgas Me dijo el turco Comés todos los días Y no hay problemas de laburo Solo algunas noches Solo algunas noches Sal y sacó Salgo a la verja O la moto Sea Fear Ya no hay problemas de la hermosa